Con el sello y la firma Y navegando Desde la ciudad de Los Palacios DJ, DJ Con el sello y la firma Vienen los negritos Desde la ciudad de Los Palacios DJ, DJ Allí en la playa Los pescadores Acariciando están sus morenas Van recorriendo con su atarraya Todas las playas del Magdalena Que oyen rumores de lindas cumbias En la hermosa luna se ve brillar Con el sello y la firma La negra toña sale a bailar Se oyen rumores de lindas cumbias En la hermosa luna se ve brillar En el tambor es gaita Si rumba la negra toña sale a bailar Morenita de mi alma Repita que por ti me estoy acabando Morenita de mi alma Estoy acabando Dame tu bolsito Desde la ciudad de Los Palacios Mejor, DJ, DJ Recordando los lindos valles De aquellas tierras de mi nación Recordando los lindos valles De aquellas tierras de mi nación Añorando voy por el mundo A mi madrecita del corazón Añorando voy por el mundo A mi madrecita del corazón 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 Co-co-co-co en seguida firma Yo quiero estar en el monte, para así poder gozar Yo quiero estar en el monte, para así poder gozar Para andar con la mochila, y me abarque tres puntas Para andar con la mochila, y me abarque tres puntas A bailar la cumbia, cumbia de mi tierra A bailar la cumbia